¡Melo! ¡Melo! ¡Vuelta pelo! Porque tú vas a hacer la portada del Facebook De pestañas, sí ¿A quién? ¿A quién me la va a poner? ¿Trás pegamento de pestañas? Yo tengo pegamento de pestañas Sí Déjame, ¿lo saco? Sí, va a ir por el ¿Me pide un poquito para sacarlo? Sí Parece práctico Parece Daniela Romo No hay forma de ponerte chichis Parece Daniela Romo ¿Sí? ¿Sí? Amiga, le voy a poner las pestañas Le voy a poner las pestañas Mira, le dije, pregame Pérame que quiero cámara Oye, ¿de qué necesitas? ¿Dónde está la tijera? ¿La tijera está fuerte? Por aquí viene la tijera, ¿verdad? No Es que ya vamos a la feria Por aquí viene la tijera Para que se vea más el truco Miren, este de contorno me lo regaló mi íntima, Wendy Ahorita se lo tenía regalado Y me lo regaló Ay, me quemó las mechas Miren, y cuando se quieran perfilar la mandíbula Pónganse aquí abajo Sombras y más cafecita Y se les va a beber marcada, miren ¿Cuánto que sí? Tienes que tomar Si vas a tomar No sé Tú también Todas vamos a tener que tomar Ven, déjame Siéntate No, no, no No voy a tapar los granos estos con corrector No, no, no No, no No voy a tapar los granos estos con corrector ¿Por qué me hicieron facial hoy? Ahí están haciendo faciales ¿Durada? Mira qué bonito se ve ya Así Sí, se me falen Ahorita ahorita Sí, la molestes Es que los de arriba Están, están, la verdad Te los dejan Ay, Wendy, me gustaba más Como te lo haces con esta Sí Sí, es que está macho Te hago con el cepillo arriba No, no, así ya No, no, no Quiero pasar Mejor hacértelo para Yo te echo atrás Házalo por aquí así No, no No, no No ¿Quieres poner las pestañas? Es que tienen Espera Te vas a sentar ¿Puedes sentar, amiga? Sí, amiga Si, chao Bueno, pero vuelta ¿Cuánto era aquí? No, no No, no Con ver Para la botellita Oye Ay, no Que no iban a tomar No, no tiene la culpa Ay ¿Y si te sirvo otra? Vamos a esperar que se te seque Ay, se ve linda Sí, se ve bonita Chicas, miren Ya estamos salizando Miren qué bonita quedó la Grecia Qué bonita la Grecia Sí A la Grecia le gusta mucho Cada rato que le digan Que se ve bien, ¿verdad? Porque yo a cada rato Le digo, te ves bien hermosa No, de todos modos De todos modos Te ves bonita como sea Sí 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 Ay, yo me quisiera maquillar todo Agua así que Agua así que Agua así que Ah, ok Voy a poner aquí Te voy a ayudar Hola chicos Ay, me quemaron el pescuezo Te regaló el lápiz Y ella nunca ha negado ¿Qué? Van tarde Sí, ya vamos tarde Ya va a empezar las 11 Dice saludos desde Zacatecas Saludos chicas Wendy, eres la mejor Claro Tengo que ver Todas, pero Grecia Está bellísima Sí No tengo ni blanco Sí, amigas Mándame un saludo Saludos Trixie Star ¿Qué opinas? Pruébatelo ¿Cuánto apuestas que sí te quedan? Saludos Marce Saludos Este yo también lo tengo Este, pero no sé A ver Y ahí luego Ay, Marce Ay, Marce Sí, lo has visto Sí, vos yo no sabía Por eso me estás Siento que te quemo Porque agarras la Yo no pensé que era tu cabrillo No, 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 no Amiga, se te ve divino No me queda El bigote Es que yo soy bien ciega Casi no puedo leer Dice Marce Siempre de encajosos ¿Quién? ¿Yo? Pues, pues no Todas me quieren atender No tengo la culpa ¿A dónde van? Yo llegué y luego Yo estaba tranquila Y todos me quisieron maquillar Entonces ya ni modo Esta pestaña es de otro lado Es que fue la que la pasó Pásamela Pásamela ¿Dónde estaban? Ahí están ¿Esas son? Sí En las que estaban Ok Hoy la otra preguntando lo mismo Te ves hermosa Preciosa Le digo que Le digo que no debe de ser Que no deben de ser insegura ¿Cuál era esta? Yo no sé Ella fue Ella la acelerada Pregúntale Que arrancaste una que no era Marcela ¿Cómo que no era? Estaban en el mismo Ella dijo Esta no le queda Ella dijo Que fíjate que Fíjate tú No le queda ese ojo Es esta Sí, ya está Pero no le queda ese ojo No le queda No, ya bien Coquette Randal Y ya me pongo la chamar Y ahora sí te quedan Los helices blancos ¿Y qué hace Coquette? Cada año Nos vamos a volver a ser Bien putonas Y ahora tenemos Y resectonas Es que hacemos Macharitas Ahora ya va todo Ahora ya va todo Ahora ya tenemos pechos pequeños Porque ya de verdad Yo no tengo pecho Es que a todas Nos quitamos los pechos Ya nos quitamos los pechos Y ya nos tomamos Es que a todas Nos quitamos los pechos Chicas Ya lo de hoy Es la talla Así de Kinder Chichi de Kinder Ya lo de hoy Ya nos mostrar tanto cuerpo No rayos ¿Y tú no? No Yo ni también Drixie ¿Ya no le quedó esa pestaña? No Ya la otra no Ahí está Eres bien envidiosa Me rompiste el control Y ya estaba así Pero A ver Te vas a manchar Así, así, así Te vas a manchar Yo me mancho Mira Toma, está pa' lo bien Vamos muy coquetea Claro Como que en el mismo estilo Solamente Drixie Sí, miren, súper glorias ¿Sí? ¿Sí? A ver A ver Un poco del espechito A ver Poquito, poquito ¿Cómo me va a poner un secas de tirón uno y uno? Pobre Que ahorita que me digan El pali que a ver Parece que tú tenés uno Me dirime uno y uno Me dice, moro Ponte eso, güey Oye, ¿y esos dos bandantes son? ¿Cuáles? No te pican ni nada La pestaña No, no, no Vendió mi style No,cito raro El que me pone la ropa Cuca es su style Cuca es Cuca ¿Mos lo vio? Tengo una chamarra de picosa Sí, güey Ah, el traje de vidas Es de Cuca Sí, de México Claro Muy pedo Él es el que me hace todo Oiga, si se ha fijado Mira, casi no hay No ponemos un estilo No, como niña Son de muchos pantalones Si le he dado cuenta En los 10 likes Ya es que a todo Todo el estilo Ya es más tipo Más muchacha Más morra Más morrilla Ay, bájatelo No, pero es que Este va así De aquí, jota A ver, a ver, a ver Pero no se ven los calcetines Que es una única persona Que es igual Ahí está Ahorita nomás te limpias Aquí lejitos Los pelitos que se te caigan No, ahorita con un ojo No, si no te lo talles Con una brocha Para que no te talles Allá abajo Ay, sí, se te ve muy bonito Con eso, eh Chicas, miren Aquí estamos ya Tienen fotos para Wendy Los TikTok Awards A ver Es iluminador Iluminador bebé No te quieres poner Ah Miren chicas Así va la Melo Va muy coquet Rosita Con plumitas Y todo Y ahí está La salmita bebé Salmita bebé Ven para acá A ver amiga Muestra nuestro outfit Es de Moni Mau ¿Verdad? Qué bonita La chamarrita Hoy va vestida De Moni Mau La Wendy Chicas Con mucha pluma Está bien bonita Wendy Es nueva Sí, es nueva ¿Verdad? Está súper bonita Ah, sí Ya la vi Miren chicas No le queda de la cintura El pantalón Que trae la 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 Grecia Si se nota mucho Su pérdida de peso Dicen aquí Grámamelo 24 horas Sí, la voy a grabar Miren chicas Quiero que vean Cómo voy yo Así De plebilla Chiquilla Muy conejet Va a ser muy conejet Bien conejet Oye, ese labial Está bien bonito ¿Me das poquito? Sí Sí, de Vix No está bien Un poquito de ese, baby Un poquito de ese De ese labialcito Ándale Está bien bonito Me gusta Me gusta Me lo cuida Oye 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 Trixi Pero no está padre Que le copies el color A Wendy De sus labios Combínate otro Para que no te veas Tan igual De llevarte a dónde Para llevarme Cuellitos Al Cuellito Al palenque Miren aquí está Mi amiga Ira Que es maquillista También Es make up artist Y me anda ayudando Aquí a maquillar A maje A maje Digo que esa perra Si está embarazada Porque donde quieras Se duerme ¿Quién la salva? La perrita ¿Puedes el polvo, güey? Sí, maná Nomás, quítale bien El... Ay, pobrecita Pero quítale Si quieres lo rosita Así, por tú Porque si trae poquito Se ha de estar embarazada ¿Dónde está? Ten coqueto Te voy a poner aquí El... Ya, listo Este lo vas a llevar Se ve bien No, no tengo Tiene que decir quién es No, es que no va a caber Mi cartera Aquí ya tengo esta Que me acaban de dar Verlísima Versace A ver ¡Eh! ¡Eh! Ahí voy Ahí voy A ver Una más coqueto Que vayas así con rosita Y todo ¿No tienes una rosita? No, esto está bien Porque hace contraste Ah, sí Sí Muy bien Súper coquet, sí ¿Qué, qué? Dicen ¿Cómo la ven? Que la Kimberly Estudiará criminología Dicen aquí Ay, no mayas A ver A ver, déjame Ayúdate No quieres que ni que la toque Mira los de México al minuto ¿Y si es original, Wendy? ¿Quieres una gota? Sí Si queda bien, Johanna Mira, y ahora sí ¿Te gustó? Sí, amiga Claro Yo bebé bonita Qué bonita Pero ya bien bonito Buen día Esta Luego me la prestas, bebé ¿Sí? Sí Me siento como Ninel Conde Gloria Trevi Y si mejor me pagan a mí Yo les doy el show No, no, no No, no De una estrella en llamas Me di la escala Pero supe que eras el que tanto apagaba Pero tu mirada me bañó el alma Salma Déjame ir al baño porque Salma ¿Y el dinero? Está allá abajo Salma Salma, bebé Salma, bebé, Sauria A ver Qué perra Regálenos un like y compartan en vivo, por favor Acuanete Regálenos un like y compartan en vivo Por favor Por favor, chavaretes Dicen aquí saluditos desde Rosario Grecia, salúdame a Mijal Rodríguez Saludos a Mijal Rodríguez Ay, si mejor yo les doy el show Dicen el maquillista que me preñe, dicen aquí Aquí no hay ningún maquillista Grecia, ¿qué cuánto es? 1099 más 1 Ay, pues 2000 Dicen aquí que el maquillista me preñe, dicen amiguis aquí Pero yo no soy el maquillista El que está maquillando ahorita a Marcela Yo le estoy haciendo Así nomás Te amo, Grecia Eres la más guapa, dicen aquí Gracias, Kenia La verdad, sí, miren La voy a voltear para que la vean bien a la Grecia Chicas, vean qué bonita está la mujer Vean qué bonita La plebilla La morrilla Vean también Sus teclas y todo Triste un piano Triste un piano Miren, chicas, también su cinturita Una vueltecita Me trae cinturita Ay, sus ahora sí Gracias, eh Ay, te amo ¿Me dejo el corazón hacia afuera o con aretas corazones? Tú dime A ver ¿Con esos aretas o con los aretas corazones? Esos están perrísimos Deja de la fregada Pero está bien bonito ese también, eh No, me gustó ¿Cómo te sacas? Está bien bonito Sí, déjate el collar afuera Sí Me gusta el collar ¿Por qué? Porque tengo dólares para cambiarte No, no ¿Dónde es la que te vas a ir a Estados Unidos? No Ah, no, mejor se los cambian, macho No, no No, pues si ya va a ir a Estados Unidos Tú vas a París No, yo tengo dólares Es que está bueno Ahorrar un dólar Dicen aquí Dicen aquí La pregunta es ¿A todas les dieron palco? ¿A qué es palco? Sin el cinto, dicen aquí Ay, no me voy a ver con el cinto Para que me veas cintura, chicas Porque si no, no se me ve cintura Miren Con unos estos Traigo la cuchita bien inflamada, eh ¿Cuáles son los aretes de corazón, gente? Son iguales Son iguales Pero es así de chiquitos La tienes por la pacota Pero nadie sabe Ah, sí La vuelta que no tiene Estos ¡Woohoo! ¿Qué es esta chica guapa? Miren Que vino a peinar a Wendy el día de hoy El peinado Peinado por Johanna Gracias, amiga Trixi De nada, mocha Creo que ya nos vamos a ir, chicas Ya nos vamos a ir Ya van todos con la Melo, Melo, Carmelo Un poquito más perfume Ahí está que echarnos mucho perfume Porque es de la Wendy Cuando es mío me he hecho poquito Chicas, esa chamarra es de Money Mau, es Quien quiera chamarras así como la de la Wendy Chicas, todas las chamarras que usa con plumas y brillos Son de Money Mau, ¿verdad que sí, Wendy? Yo tengo de Money Mau, sí También, todas tenemos de Money Mau Vean qué bonita Está súper bonita Y lo ven Ay, pero yo voy a ir a ver mi cosa vieja Porque a mí sí me sirve Otro tema no es que sirva, a mí sí Ay, ¿cómo se desconecta aquí, Gris? ¿Cuál? A ver, espérame Por favor A ver ¿Y esta vez? Ah, no, no Gracias, amiga Espérame, espérame, espérame La rosita es tuya, Wendy Está linda Espérame Sí, no te preocupes, amiga Ahí está Échate harto Listo Porque vuelas a mujer Carajo Todas agarramos de la Wendy, ¿verdad? A ver, ¿tu maquillaje, Wendy? A ver ¿Cierra los ojos? ¿Bien? Se te ve espectacular, mamá, re Andas con todo Con todo y con todos Oye, ¿y mi celular? ¿Cuál base? ¿En qué venía? ¿En una bolsita? Sí ¿Una bolsita con maquillaje? No Oiga, no me puse ¿Qué color? Ahí está, mira Yo la dejé aquí metido Marcela, la otra vez Estaban las bases de Stilauder 3x2 Ay, avísame cuando así Yo acabo de comprar En Liverpool estaban 3x2 Cuando esté así, márcame Yo me voy a comprar la A mí me fascina Y esa me tapa mucho Está nada más con mis llaves Si Si están mis llaves Está en el sillón ¿En qué parte? ¿Cómo son, Wendy? Ahí sabes de bola rosa Cierro ¿Le pongo seguro? Sí Cierro Ya le puse Vámonos Vámonos Chicas, regálenos un like Y compartan el en vivo, por favor Qué preciosa Mamare Mamare Hay que tomarnos una foto Como el año antepasado Aquí en el espejo Sí Vamos El antepasado Pasado O es del año pasado Tómala tú A ver, pónganse Yo sabré si me comporta El antepasado Y eso que va a decir Sí Hay que respetar ¿Qué vemos todos o no? Sí Ahí va Falta la trínsula Tres, dos, uno Ahí va otra ¿Quién la toma por lo más atrás? A la ventana ¿A dónde voltean? A la ventana A la ventana Una, dos Y Tres ¿Te gustan? Vámonos Porque quiero pasar por una torta Ándale, yo también Así dejamos todo No cerramos las puertas Mauro No cierro la puerta Así ¿Tu perrita en tu cuarto? No No, no estaba ahí adentro Marce ¿Dónde vas a poner esto? La Johanna Y Johanna se va a ir aquí ¿Está bien? ¿Dónde me voy? Porque nosotros aquí Pero también va Johanna ¿Y la Evelyn? Que vaya arriba de mí La Johanna Vaya Kriksy Kriksy que se vaya con Randal Sí Vente Oye Salma ¿Tú te vas con la Marce? Sí, mejor Pues ya quedé Mamá Mamá Alguien se va a ir aquí ¿Alguien se va a ir aquí, verdad? Ah, ok ¿Dónde voy con el...? Ok Vámonos Pa' no chismica ya la voy a dejar Nos vemos un ratito allá en el concierto de Gloria Trevi Bye Adiós Voltea Randal Pa' que saludes Bye No chismica ya la voy a ir aquí, 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 no